¡Ay, Roxy! Podríamos ser amigos, si no fueras una IA diseñada por un psicópata. Con Ver, Quist y ahora Roxy fuera del camino, toda la división de logística de Nova ha sido desmantelada. Y sin esos grandes pensadores, la compañía está un paso más cerca de la extinción. ¡No está tan mal!